Y me dueces a ti, me voy a perder Por eso te amo, y ahora me doy nada más puedo hacer Aunque supiese feliz Estar conmigo en este corazón Tú eres como maravilloso Y aún así debes tener la ilusión, la ilusión Que solo sigo, todo en este corazón Te llevas en mi vida, amo y sin llevar Y que viva México, corazón Y me dueces a ti, me voy a perder Y me dueces a ti, me voy a perder Y que viva México, corazón 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 Y que viva México, corazón